Encontré un chat de Rodrigo Eguillorette, Nati J mostró su conmoción en Twitter. El caso de Rodrigo Eguillorette tuvo muchísimo impacto en los medios. El hijo de la fiscal en lo penal de Lomas de Zamora, Paula Martínez Castro, fue acusado de haber abusado de una chica de 22 años. El hecho habría ocurrido el 15 de noviembre, en un departamento de Santelmo ubicado en la esquina de Independencia y Piedras. Fue gracias a un video publicado en las redes sociales que la noticia cobró fuerza, debido al escrache público, y se logró la captura y detención del joven en el aeropuerto de Ezeiza. Muchísimos famosos hicieron eco de la noticia en repudio del joven RRHH. Entre ellos, Verónica Lozano, Miss Bolivia, Flor Torrente, Juan José Campanilla, Jimena Barón, Malena Pichot, Esteban Lamote y Nati J, entre otros. . Nati había compartido primero un tuit donde felicitaba a las mujeres que iniciaron la movida del escrache. . Rodrigo Eguillor más habla, más se hunde. . . Aplausos para todas las pibas que hicieron esta movida enorme con laburo dormida, compartiendo y cuidándonos entre todas. . Así o nos escuchan o nos escuchan, escribió la Instagramer. . . Pero, más adelante, la periodista se dio cuenta de que se había cruzado con el relacionista público y que, de haberse ido con él, su situación podría ser otra. . Encontré un chat con Rodrigo Eguillor del 2013, se ve que me lo había cruzado en un boliche. . Gracias a los Fernets por no acordarme de él. . Igual, hoy siento que saqué. . . . . Que tuve suerte, tuiteó. . . . Y agregó, aclaró que los chats ni me acosó ni nada, no más dijo haberme visto encrobar y charlamos un poco. . . . . . . Sus tweets se dieron en momentos en que Eguillor era detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Ezeiza, instantes antes de que se fuera de viaje a España para ver el Superclásico por la final de la Copa Libertadores. . . . Actualmente está imputado por abuso sexual y privación ilegal de la libertad. . . Y no solo está siendo investigado por el caso reciente. . 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 Gracias por ver el video.